Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Alvesa de Nara Flores. Hoy me acompaña nuevamente el ingeniero Oscar y nos va a continuar mostrando las funcionalidades de GLPI, dando continuidad al video anterior realmente. Gracias, Fran. Buenas noches. Bien, Fran. Bueno, pues la primera observación que yo quiero realizar es que en el transcurso de estas Tech Talk, GLPI cumplió los 20 años. Entonces, pues, estamos en ese proceso, digamoslo así, de celebración de estos 20 años de la herramienta desde que se empezó a construir. Bien, para el día de hoy vamos a hablar de cada uno de los módulos. Obviamente, pues, no vamos a hacer una profundización tan gigante sobre cada uno de los módulos. Vamos a verlo muy correlacionados, que es lo que a mí me gusta bastante de la herramienta. Y, pues, vamos a darle manos a la obra. Bien. Lo primero que quiero compartirles es el primer módulo que vemos al inicio de nuestro GLPI. Es el módulo de activos. Esto lo vemos mucho en la documentación. Obviamente, de normativas, cuando hablamos de los assets. Aquí es donde se hace referencia a los assets. Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, podemos tener computadores, monitores, software, o lo que conocemos como programas, dispositivos de red, dispositivos externos. Muy importante, aquí estamos hablando, por ejemplo, de patch panels. Estamos hablando de discos duros externos, entre otras herramientas. También podemos tener impresoras, algo que hoy día casi no se usa, pero digamos que en las empresas, algunas pymes, aún tienen impresoras con cartuchos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de áreas contables, aún hablamos de algunas impresoras matriciales, pero pues hoy día sabemos que todo está con, y sobre todo para Colombia, esto se está digitalizando, con algunos consumibles, teléfonos que pueden ser teléfonos IP, racks, enclosures, que son básicamente partes de los racks, PDUs, que son los temas eléctricos de nuestros racks, dispositivos pasivos, que son también, por ejemplo, los organizadores de cable, las bandejas de nuestros racks, entre otros. Vamos a hacer un demo muy sencillo, y es cómo podemos crear un computador de nuestro inventario. Simplemente, damos aquí en la parte de agregar, la parte superior, y nos va a solicitar esta información. Vamos a colocar PC-1. ¿Sí? Aquí, el GLPI nos va a permitir tener un estado de ese dispositivo. Como se dan cuenta, el estado en este momento está en blanco. Vamos a colocar estados básicos, como activo. Vamos a decirle, y mire que puedo seleccionar quién puede ver ese estado. En este momento, por defecto, lo voy a dejar para todos los dispositivos. Voy a colocar, por ejemplo, un estado muy utilizado, que es en mantenimiento. Ocurre mucho, por ejemplo, cuando, no sé, algunas empresas están licitando para hacer una compra muy grande, les entregan unas máquinas que son para pruebas. Entonces, las registramos de esa forma y aquí podemos hacerle los respectivos seguimientos. Listo. Y ahí ya podemos ver nuestros estados. ¿Sí? Recordemos también, permítame a ver si, para no decirles mentiras, nosotros podemos tener subcategorías, por ejemplo, activo, pero en pruebas. ¿Sí? Entonces, yo puedo colocar en prueba y le puedo decir que tengo un equipo activo que se encuentra en prueba. ¿Sí? Y aquí podemos ver ese árbol. ¿Sí? Si podemos observar, aquí ya estamos construyendo un árbol de categorías para lo que son nuestros equipos. Por ejemplo, algo que también ocurre mucho, puede ser un servidor que es del área de desarrollo, su estado es activo y su estado es producción. ¿Sí? Activo en producción, activo en desarrollo, activo en CUA, términos que de pronto para los temas de tecnología pueden ser muy, muy interesantes. Bueno, otro tema que también es muy importante y muy chévere en GLPI, lo vamos a ver en la parte de tickets y es la localización. Yo le puedo decir físicamente, basado en un mapa de Open State Maps, dónde se encuentra ubicado este servidor. ¿Sí? Y es muy, muy exacto en esa localización porque pues usa geocoordenadas, ¿sí? Coordinadas geospaciales. ¿Bien? En este momento, como se pueden dar cuenta, no tengo creada ninguna localización. ¡Ay, caramba! Creo que la embarré. ¿Para eso tienes que hacer la integración con Open State Maps o ya viene integrado? No, no, ya viene por defecto. Ok. Entonces, miren, voy a colocar nuevamente aquí activo y voy a agregar la ubicación más común. Mucha gente llega hasta aquí y se enreda un poquito en esta parte. ¡Uy! Pero tengo que colocar longitud y latitud. No. Resulta que ampliamos este mapa. Entonces, voy a venirme aquí a Colombia, por ejemplo, y como ustedes saben o no sé si lo sepan, tenemos un datacenter muy grande en Zona Franca, Bogotá. ¿Sí? Uno de los tier que existe por acá está en Zona Franca. Vamos a asumir que aquí está el tier. Al dar doble clic, establecer ubicación aquí y le damos clic y ya quedó nuestro pin. Damos escape y automáticamente me colocó mis coordenadas. No sé por qué no veo... Ah, perdón. Aquí también este es mi latitud, mi longitud y también puedo colocar alto que es mi altitud. ¿Sí? Esa altitud si no la saca manual, de pronto OpenStreetMaps sí lo da, pero aún el API no llega automatizado hasta allá. Vamos a colocar, por ejemplo, datacenter. ¡Uy! Perdón. Datacenter tier Zona Franca. Esto es un ejemplo, obviamente. Podemos colocar si está debajo de otra entidad, de otra dirección, un código postal, un estado, un país, el número de sala donde se encuentra, códigos de oficina, dirección, todo, ya vamos para allá, ¿para qué tema? Listo. Ahí ya agregué y puedo seleccionar mi zona que he creado. Esta parte también es muy importante. Tipo de computador. Entonces, en el tipo, en este caso, vamos a decir que es un server. Server, ojo, no voy a hablar de modelos. Aquí simplemente estoy diciendo el tipo. Server, desktop, desktop, sí, laptop, sí señor, laptop, y ya, dejémoslo así, dejémoslo así. Y dejamos como server, técnico a cargo del hardware, ¿sí? ¿Quién es la persona encargada de ese hardware? Aquí me están saliendo los usuarios que tengo actualmente registrados en mi mesa. Por el momento, como le decía Frank, viene por defecto estos usuarios, el normal y el text. Para efectos de esta capacitación, voy a decir que el técnico es el encargado de ese servidor. Puede ser el ingeniero, puede ser un grupo que aún no tenemos creado. Y acá, perdón, perdón, el grupo es por aparte. El grupo dice que, bueno, y hay un grupo que es encargado de ese hardware, entonces aquí puedo seleccionar ese grupo y como se dan cuenta, pues no lo tengo aún creado. Puedo también, aquí sí es importante, puedo seleccionar quién es el fabricante de ese servidor, por ejemplo, Dell, Hulepacar, así por el estilo, ¿con qué finalidad? Con la finalidad del soporte y garantía que tengo sobre ese dispositivo. Bien, y aquí viene un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar de el modelo. ¿A qué parte voy? En el modelo, cuando tenemos modelos de equipo, aquí ya vamos a hablar algo que va a ser muy importante en los procesos de desarrollo futuro. ¿Por qué? Porque aquí ya el modelo me dice cuál es el número del producto, cuál es el peso que tiene ese servidor en total, cuántas unidades de rack requiere ese dispositivo para funcionar, cuál es su profundidad. Recordemos que el rack, cuando nosotros rackeamos en, bueno, valga la redundancia, cuando rackeamos un servidor, él puede ocupar o la mitad o la totalidad del rack. Entonces, cuando ocupa la mitad, aquí en profundidad, vamos a encontrar que es medio, un tercio o un cuarto, ¿sí? Este un cuarto normalmente es para los switches, un tercio es para servidores un poquito grandes o dispositivos de red un poquito grandes y medios es para, pues para servidores que llegan hasta la mitad del rack. No sé, se llaman así. Lo vamos a dejar de una profundidad total y aquí hablamos de conexiones de potencia. ¿Cuántas conexiones tiene? Recordemos que un servidor de este tipo o de pronto más grandes, ya hablando de un core, puede llegar a tener dos, tres, cuatro fuentes redundantes, ¿sí? O hasta ocho, tengo entendido yo. Y también aquí podemos colocar un consumo de energía. Lo vamos a ver un poquito más adelante. y aquí en la parte de abajo vamos a colocar tanto la imagen frontal como la imagen trasera. En este caso, para no llegar a un punto tan extenso, voy a colocar exclusivamente la imagen frontal, ¿listo? para que veamos el ejemplo. Y le voy a dar agregar. En este punto ya agregué uno de los modelos, entonces agrego este modelo, le relaciono ese modelo a este equipo de inventario y bueno, aquí ya podemos colocar números de contacto, números de serie, número de usuario alternativo, por ejemplo, aquí sabemos que alguien alternativo puede ser el ingeniero Frank, ING Frank, ¿sí? Y un número de inventario interno, interno, muy diferente de los números de serie, ¿no? La etiqueta que le ponen la marquilla que le ponen la etiqueta que colocan las empresas para sus inventarios internos. Las máquinas también pueden tener UIDs internos, ¿sí? Que podemos dejar registrados, no sé, puede ser para temas de seguridad, para temas de desarrollo, lo importante es que recibe mucha información. Aquí es lo que decía el ingeniero Frank, aquí está hablando de unas fuentes de actualización, resulta que nosotros podemos hacer esto como lo acabamos de hacer o con algo que se llama el agente nativo de GLPI. Voy a dejarlo hasta acá, voy a guardar porque esa parte de la gente puede ser hasta un testal exclusivo y voy a volver a ir aquí a la parte de computadores y como podemos ver, ya tenemos nuestro primer PC, ¿sí? Ya aquí yo puedo dar clic en el nombre y ver toda la información que me va a permitir cargar de este dispositivo, por ejemplo, si se dan cuenta aquí estamos viendo lo que le acabamos de ingresar, nombre, estado, tipo, fabricante, modelo, etcétera, y la imagen que acabamos de cargar, podemos cargar imagen frontal, imagen trasera y una imagen global que queramos cargarle al dispositivo, bien, pero desen cuenta que la herramienta tiene más de lo que nosotros creemos, tiene por ejemplo un análisis de impacto, resulta que basado en mi inventario yo puedo decirle, bueno, este servidor llamado PC1 es mi servidor de correo, entonces yo tengo por ejemplo muchos computadores, en este caso no tenemos aún más cargados, de hecho no tenemos nada más, o por ejemplo dentro de ese server tengo un programa que está aquí en la parte final, un programa que puede ser el SAP, puede ser mi programa contable y depende de ese servidor, entonces lo arrastro y puedo hacer la correlación de que me va a impactar si algo le pasa a ese servidor, ¿sí? Esta correlación es manual y hay que darle aquí en este iconito de guardar para pues que me guarde esos gráficos, podemos tener información de sistema operativo, recuerden, lo estamos haciendo manual, componentes, podemos agregar todo lo que son baterías, cajas, controladores, discos duros, placas, base, memorias, procesadores, sensores, todo lo que tenga relacionado el dispositivo, bueno, voy a continuar un poco más rápido, no voy a llenar todos los campos, puedo ver los programas, agregarlos como tal, tipos de conexiones que tenga, los puertos de red, los sockets que tenga, esta que es una parte muy interesante a nivel de soporte, puedo agregar cómo estoy gestionando vía soporte este dispositivo, o sea, si tengo un TeamViewer que ahí detiene, los LightManager, el Anides, el MeshCentral, el Subremo y el RuseDES, hasta el momento llevan esas sincronizaciones creadas y pues hemos logrado hacer unos pequeños, vemos por ejemplo con MeshCentral que también es una alternativa de soporte remoto y cuando agregamos los IDs automáticamente me despliega la ventana para el soporte, ahí aún como les digo hay procesos de desarrollo pero ciertas cosas funcionan muy interesante, vemos un tema de gestión que es el tema de activar los datos financieros sobre este dispositivo, por ejemplo, cuál es el ciclo de vida del dispositivo, hay un tema que en Colombia no lo vemos mucho pero es que usamos un dispositivo por 10 años y se daña y no lo sabemos, no estamos preparados para esos procesos, entonces aquí yo puedo agregar por ejemplo ciclos de vidas del recurso, cuándo se pidió, cuándo se compró, cuándo no lo entregaron para también tener muy presente por aquí en alguna parte nos dice el tema de las garantías en la información final, fecha de inicio de garantía, duración de la garantía, información de la garantía, datos muy importantes pues para el área tanto financiera como de soporte y datos financieros de qué proveedores, número de pedido, número de factura, toda esa data que es muy importante al momento de hacer una reclamación de garantía, contratos, si este dispositivo está ligado a algún contrato podemos aquí vincularlo, obviamente nos va a salir en blanco, la parte de contratos es una parte mucho más abajo, creo que es de la parte de gestión que es los budgets, esos son los contratos como tal y lo vamos a ver un poquito más adelante, bien, qué pasa también, puedo vincular documentos, cómo yo utilizo esta vinculación de documentos, recuerdan que les dije que puedo tener una aplicación sobre este server, pues aquí vinculo cómo se configura esa aplicación, también puedo tener los manuales de técnicos del dispositivo, manuales de seguridad, todos los manuales que tengan una relación con este dispositivo, virtualización, yo puedo indicarle si este dispositivo tiene máquinas virtuales, por ejemplo, le coloco VMFW, una virtualización de un firewall o de alguna aplicación, puedo decirle qué tipo de sistema de virtualización estoy utilizando y en qué estado se encuentra esa máquina virtual, porque puede ser que hoy día tengamos una virtualización que sea simplemente redundante, si se me apaga, si se me colapsa una máquina, prenda para que haga balanceo de cargas, algo así por el estilo. Mira que, haciendo un pequeño paréntesis, hay una de las cosas que manifiesta ITIL y pues que hay muchas empresas y muchas marcas de empresas de servicio o ITMS que hablan de que no, que es que damos cumplimiento normativo, excelente, los aplaudimos, pero hay que tener en cuenta algo, acá con GLPI no solamente estamos cumpliendo el access management o la gestión de activos de información de la compañía a nivel físico, sino que también estamos llegando a una gestión a nivel de activos de información. Es correcto. Porque estamos generando inventarios de los manuales, gestión de los inventarios de los contratos, gestión de los inventarios de los documentos y asociándolos y los asociando y los amarrando en una sola herramienta que me parece pues supremamente más que completa. yo quiero mirar algo allí donde de pronto una persona podría manejar el tema de mantenimiento, digamos, donde encontrar el mantenimiento de esos equipos. Aquí voy a hacer el salto hacia esa parte porque ya estábamos llegando ahí. Mire que esta máquina dentro de la máquina me dice, oiga, ¿qué tickets tiene vinculadas, vinculados, qué problemas y qué cambios? O sea, ¿qué le han correlacionado a esa máquina? En ese orden de ideas yo puedo, cuando se me crea automáticamente una tarea desde el ticket yo hago la correlación de que ese equipo tuvo un ticket de un mantenimiento tal fecha de tal hora a tal hora. No vamos a profundizar sobre la gente, pero todo esto que les acabo de mostrar, aquí solo me falta mencionar que también si el servidor tiene certificados, algunas notas, algunos procesos de reserva, digamos que sea un servidor de desarrollo compartido, puedo generar reservaciones de este equipo, si tiene dominios, si hace parte de un appliance, si tiene instancias de base de datos, todas ellas las puedo ir creando, pero existe el GLPI Agent es un agente que anteriormente hacía parte del Fusion Inventory, pero que hoy día ya lo integraron dentro del Core como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tengo que instalar ningún plugin, sino que aquí en la parte de administración ya encuentro un módulo que se llama Inventario. Por defecto, muy importante, siempre ocurre, por defecto el módulo de Inventario viene en estado Disabled. Debemos darle clic a la parte de Habilitar Inventario y darle Guardar. En este punto ya tenemos activo nuestro receptor de inventarios vía web. Este agente le hicieron bastantes mejoras y tiene diferentes formas de cargar un inventario. La mejor forma y la que nosotros hemos utilizado para entornos críticos es utilizar la importación de archivos. ¿Qué pasa? Es posible ni siquiera instalar el agente dentro del servidor que vamos a auditar, sino simplemente instalar un agente en una máquina externa que tenga acceso a ella, darle unas credenciales para que se logue en esa máquina y extraiga la información de esa máquina y me la cargue en la máquina remota con alcanzamiento para que yo pueda generar un JSON, un XML o un OCS y luego traerla puede ser con un medio, un drive a esta mesa que puede estar en otra locación y cargarla de forma física sin que los dos sistemas tengan conexión. ¿Están hablando de tener un gateway dentro de la compañía? Un gateway. Sí, señor. Este gateway efectivamente tenga las credenciales de las computadoras a las cuales se va a conectar una GPO, puede ser. Es correcto. Vaya, consuma, descargue y después venga como le decía, ahí entraríamos en la profundidad de la gente, creo que se llama un agent proxy, algo así se llama y es lo que hace, es un computador, un servidor que tiene conectividad con esta mesa de servicio y con su infraestructura interna. Entonces, él es el que va a cada máquina, extrae la información y me la envía a mi mesa de servicio. pero la... Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas están en teletrabajo, en ese escenario sí, obviamente, tocar el dinero público o a menos de que las personas tengan una VPN y obviamente existan acceso a la LAN de la empresa donde tienen el gateway. Es correcto. Sí, señor. De hecho, los clientes que yo he hecho pruebas de este tipo de inventario es con VPN. Ok, listo. Porque, Fran, hay algo muy cierto acá. Esto, que el EPI ya empezaría a ser una infraestructura crítica y sensible. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no es correcto que la tengamos pública hacia internet. Debemos tener unos filtros muy fuertes para protegerla. Ok, pregunta. Ahí sobre esta infraestructura o sobre esta gente que se realiza la instalación a las personas, ¿cómo envía esa información GLPI? ¿La envía a texto plano o la envía a través de protocolo seguro con SSL? ¿El certificado va embebido en el agente o utiliza el mismo que se instala en el servidor? Bien, realmente la información se envía por HTTPS. ¿Sí? Porque la ruta de envío a, permítame, los que no la tengo aquí a la mano, la ruta que uno configura en el agente es una URL de HTTPS y por ese medio se envía cifrada la información. ¿Sí? Obviamente, Frank, no estaría de más hacerle una auditoría a ese proceso de envío, ¿sí? Pero que yo tenga conocimiento la información va cifrada. También mostrar un pequeño preámbulo de lo que es los RAC, ya que creamos un computador, ¿sí? Dentro de los RAC yo puedo crear aquí mi RAC demo, ¿sí? Voy a crear un RAC demo, no le voy a colocar, solamente me va a pedir el nombre realmente, ¿sí? Y lo voy a agregar, miren que no agrego estado, ancho, color, unidades, nada. Ah, bueno, las unidades quedaron las estándar, ¿sí? Y resulta que como yo ya creé mi RAC demo, ¿sí ven? Puedo entrar en él y en elementos ya ver una estructura de mi RAC, si se dan cuenta, o sea, quedó gigantísimo. En ese momento el EP también ya tiene la posibilidad de generar RAC demo. Integrado, integrado. Y aparte de eso, yo le puedo decir, bueno, ¿qué tengo en mi unidad 42 de mi RAC? El frente le va a decir, usted tiene un computador que es el PC1 y ese PC1 aquí le dice, le dice por ejemplo cuántos gabinete, bueno, en qué gabinete está, en qué posición está, qué orientación tiene, qué color de fondo, cambiémoslo a un color más llamativo para que se vea un poco mejor. Posición horizontal, punto de vista desde el gabinete, posición reservada, posición reservada es para que no me lo puedan mover, lo voy a dejar en no para que podamos hacer un movimiento. Entonces, recuerdan la imagen que cargué, aquí ya estamos viendo la imagen, voy a quitarle el texto y darle un poquito de zoom para que veamos un poco mejor, ¿sí? Ahora, resulta que por un tema de espacio en RAC yo tuve que hacer una ventana de mantenimiento para este dispositivo y moverlo a la posición 34, simplemente arrastrándola se me reposiciona, ¿sí? Pues interesante eso, eso no lo conocía desde GLP, o sea, ya hace los RAC lejos. Sí, aparte de eso, recuerdan que cuando creamos el servidor me habló de energía y de peso y de todos estos temas, pues resulta que si yo le hubiera colocado unidades de potencia aquí, en unidades de energía, ya me van a salir los consumos que estoy teniendo con este RAC, muy importante, pues a un nivel de gestión, ¿sí? Cuando necesito saber cuánta energía me está consumiendo ese RAC, porque, por ejemplo, no sé, me ha ocurrido, se está saltando un taco y no sabemos por qué y resulta que es que un RAC me está consumiendo cuatro veces lo que yo tengo de ingreso de potencia, pues ahí está el colapso del taco, ¿sí? O de un circuito que está en corto, ¿sí? Esta data me va a permitir eso y recordemos, ahí yo les voy metiendo como el boom también, que la idea es llegar a un tema de Greenity, ¿no? GLPI está buscando eso cuando vimos la introducción de su roadmap tener un tema de tecnologías verdes, ¿sí? Entonces, para eso se hacen estos temas también. No, Oscar, empecemos en el siguiente video, vamos a para el siguiente video y nos sigas mostrando la interfaz y nos sigas contando un poco esto, ¿listo? Muchas gracias a ti que nos estás viendo, nos vemos en el siguiente video, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!